bienvenidos a los foques radio show el día de hoy el artista número uno del planeta orgánico oiga bien cien por ciento orgánico mike tower según nosotros bienvenido hermano lo de 100% orgánico en breve vamos a explicar esa parte vamos a entrar en materia de una vez billboard esta semana lanzó un top de artistas bueno raperos el día de hoy sábado 50 años cumple el rap el hip hop y ellos en conmemoración lanzaron un top 50 de los raperos de antes y de ahora que son esenciales a ti te colocaron en el número 30 30 30 cómo te sientes tú en verdad hablo claro me siento como como que me invitaron a la fiesta el día te llegué a mitad por lo menos estoy ahí estoy ahí porque mucha gente como que un tumulto con eso y por lo menos me tomaron en cuenta y tú no es que pues no es que te puedo decir aquí yo merezco estar todos días aquí venir hasta el fantasma no pero me siento me tomaron en cuenta estoy ahí los 50 estás de acuerdo tú con el número uno residente para ahora ahora él te hablo claro en base a las cosas que están tomando en cuenta los requisitos rené es un tremendo artista me entiendes y lo que él hace más vocal sobre se va en la letra el liricista es un caperro ahí nadie puede como que más el número uno no viste yo pondría número uno si te hablo claro a tego o a vico sí porque digo tego porque el más cercano que yo vi como como y entiende vico sí obviamente pero yo era muy menor aunque mi primer álbum que yo cogí en mis manos fue el de vico sí uno en vivo que era amarillo en la recta final si no me equivoco y verdad verdad mi opinión es que yo pondría tego yo veo en mi top en mi top 10 de rapero con todo respeto vamos a su top 5 entonces vamos el tuyo mi top 5 en verdad sí tengo que poner a tego calderón ahí uno tempo 2 coscuyola 3 y en go flow sí y el cángel hablando de en go flow fueron injustos y en go flow no está en el listado no yo sí sigo pongo ahí añejo hay un montón de gente que me inspiraron a mí en los rap y cáncer vero entonces cáncer vero mira lo que pasa que al cáncer vero ser de afuera yo lo veía como como lo ponía un pesta yo decía tres venezolanos era como lo veía bien bien top y al pasar lo que sucedió con su sabe con su vida pues uno lo ve hasta más allá siempre que yo andaba solo escuchaba cáncer vero no era una música de yo poner como con el corillo me entiendes qué te pareció la inclusión de lápiz consciente pues lápiz consciente es uno de los raperos de latinoamérica que han representado me entiendes lo tomaron en cuenta está ahí no no voy a hablar del del listado de quién estuvo primero a tego calderón lo pusieron cuarto me entiendas coscuyola lo pusieron 16 si no me equivoco que son gente que tienen calibre este mc ceja yo vi que lo pusieron como 40 y pico me entiendes que uno dice esa gente sin ellos entiendes pusieron los bloques ahí para que nosotros estuviésemos mandando calor pero un ejemplo y nash entonces de españa y de hoy son gente que que si se habla de rap ellos tienen que tener un listado aparte ya un holofame para que entiendas si no debieron mezclarlo como dice pero mira lo que sucede ahí estamos hablando de los influyentes en el hip hop y rap y la gente como que se preguntan por qué está yo mico porque está ejemplo villano villano estaba 25 yo estoy 30 porque ellos están influyendo a otro tipo de de público entiendes ya yo soy un hombre más que está haciendo raro cuántos hay por eso yo estoy 30 vienen hay un montón que va a ser que tú estás de acuerdo con la inclusión de villano si a nivel a nivel de igual john mico que la pongan ahí porque cuando yo grabé hace poco con john mico ahí usted se va a salir aquí pero que uno la ve de afuera y no sabe que ella sabe de hip hop ella es hip hop ella sabe ya le gusta esa cultura y cuando hay cuando tú escuchas su música y tú dices mirando el mirando el listado desde ese punto de vista que tú dices de que habíamos hay demasiado hay un montón de gente que que yo no con respeto me entiende que yo no sé y busco yo digo contra ya tres rapeas uno se cree que se la sabe todo y que es un ejemplo imagino que pasa aquí los de república dominicana piensan que son los de aquí nada más igual nosotros en pr cuando hablamos de rap y eso pues pensamos muchos raperos de allá que si mexicanos claro toda la gente de ustedes que tú escuchaste y tipo laco el revolver entonces uno no lo ve como justo cuando hay mucha gente hay que hacer diferentes categorías y explicar porque está en el hip hop y rap hay un montón de de rama entiende que ahí tendríamos que hacer otra lista mira tu último disco lleva por nombre la vida es una la vida es una estamos hablando de que tú tienes otro disco que se llama like mike sí sé sincero disfrutaste haciendo like mike mucho más que este último disco tú lo sabes que sí y el simple hecho de que con 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 like mike uno está fluyendo siendo yo soy yo no es que en el otro no soy yo es que en este la vida uno uno está buscando dar los hits o sea no es lo mismo uno tirar con sentimiento y decir la que más era como un capricho tuyo sí y me sentí en ese momento como que había tirado mucha música comercial ya estaba como que necesitaba darle algo diferente al público y ahí mismo salió la de pareja el año con sebastián yatra que dije más fresa de ahí yo no puedo tirar su salió eso a la vez y señores like mike 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 yo le hicimos una entrevista que te agradezco muchísimo a todo tu equipo de trabajo gracias por la oportunidad gracias por el apoyo a roch y redé el concierto en el palacio de los deportes muchas gracias a todo tu equipo y a ti por el apoyo like mike 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 le hicimos una entrevista recuerdo pero estaba recién recién estrenado el disco yo no lo había escuchado completo entonces luego yo tengo una jbl así grandísima y en la ducha yo comienzo a escuchar el disco y cuando escucho baguette cuando escucho a papa jones cuando escucho bueno el señor de los cielos palo 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 mírenme ahora la canción con llengo palo también ping 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 durísimo entonces cuando escucho el álbum a profundidad yo catalogo ese disco como 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 coleccionable a pesar de que estamos en el mundo digital que se guarde en la nube pero es un disco coleccionable has pensado tú hacer un para nosotros los fanáticos del trap del rap de mike towers hacer como una versión física para uno tener la guardada del mar si 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 eso va eso va hay muchas cosas que en mi carrera no han hecho así pero que va un poco más adelante como para que la gente le coja ese la añore y en verdad ese álbum para hablar un poco más de la imagen fue mi primer álbum que nominaron a los grameys wow que haciendo la música que yo no me espero eso fue lo que llegó a los grameys hubo problemas con tu equipo porque viene y tú comienzas con playa en un trozo de temas no un verso tú no lo fallas señores mike no falla un chanteo señores miren en el disco de heladio el remix si yo no veo esa canción yo voy a chocar yo quiero un día de esto una canción de fondo si yo hago 100 en vivo y con ese tema tú lo has visto y llegando a mi casa si hay algunos sicarios que me van a matar van a mandar con ese tipo de fondo esa música es una de las más que activa en vivo si entonces tú no fallas un verso entonces estamos hablando que tu equipo de trabajo estamos viendo un mic que comenzó con rap con trap y todo eso y mantiene la esencia pero la música comercial comienza a expandirte a otros públicos claro y en un momento dice quiero hacer esto quiero hacer un like mike no tuviste problemas tú con tu equipo coño mano estamos en un momento bien duro seguimos vamos a seguir freseando mira lo que sucede hay veces que que yo me dejo llevar por ellos pero también yo sigo que se dejen llevar por mí y explico por qué no es que hay veces que uno quiere y siente el instinto bien fuerte y dice es por aquí que me voy y ya yo digo yo digo que estamos yo estoy en un nivel que ellos mismos dicen dale déjalo que él sabe él es el que está en la cancha obviamente si ellos ven una turbulencia o algo que no te voy a negar no te vas a venir aquí a decirte no yo siempre he estado yo sentí el ki porque cuando tiré la ese álbum en la pandemia ahí abrió todo y yo en mi mente lo que decía era de hecho vamos a estar encerrados quien quiere música para la disco pero ya la gente que tiró música para las discotecas ya la gente se la sabía estaba loca por entiende por irse a disfrutar el show con cual te identificas más con la de calle o con la música comercial como le llamas tú es que yo digo que la música de mi vida comercial como quiera viene como como con el origen barrial como que de la perspectiva de de un chamaquito que vio todo me entiende que yo sigo siendo yo en ambas líneas pero me siento más cómodo cuando rapeo porque decides tomar un descanso en tu carrera pues en verdad hay veces que la gente misma te dice como que hasta un poco quemado está saturado está sonando en todos lados pero luego te aclamaban para eso mismo crea la demanda como que me voy a guardar y cuando salga pues van a sentir el ki la diferencia entiende cuando cuando salgo en un ritmo y se siente y cuando no también se siente mira tú sabes que eso se hemos comentado eso mucho aquí que los artistas de puerto rico la meca de la música urbana latina la casa de la música urbana latina si así mismo así mismo así mismo real es así hay que ser sincero hay que hablar las cosas como son ellos saben cuándo quitarse es parte del plan es parte del plan quitarse no saturar sobre exposición claro lo que pasa es que nosotros aquí en república dominicana el que dura una semana o un mes sin tirar música la gente se olvida de ello entonces a veces cuando vuelven no vuelven con el mismo ki yo no sé qué es lo que tienen ustedes ya en puerto rico que ustedes pueden tranquilos sentarse ahí yo por hablar de afuera así dándoles como consejo que uno a veces piensa en tener party 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 eso es bueno porque los party te dan el dinero rápido el petty cash pues uno va a bandiarse me entiende pero ya uno tiene que decir lo que ya he hecho bastante party o los prom o lo que sea que tú estás haciendo para decir déjame irme a mayor escala y cómo puedo hacer que esto expanda afuera donde yo de donde yo soy yo quiero venir de afuera para adentro fuerte yo no sé si tuviste un poco yo me encarame aquí y dije plan que no tienen un plan los artistas dominicanos en su mayoría han tenido el push de la pegada han tenido hasta el dinero porque siempre la excusa es de que los presupuestos es que pasa porque hay que es que tú tienes que escoger lo que vas a perseguir o el dinero o la carrera me explico por le que hay unos premios y los premios tú vas a invertir tu ropa la presentación revolú y te van a ver un millón de personas pero para no irnos muy lejos aquí en una discoteca te están dando 100 mil para cantarle a 5 mil personas exagerando voy a decir espérate o se me van a un y medio 200 en los premios y me ven un montón de gente y a saber lo que venga después o voy y me busco esos 100 ese es el único problema que tiene el dembow que es tan orgánico que es tan orgánico que cuando los tigres ven que tienen que invertir se chicopalan la mayoría de ellos porque es demasiado orgánico cuando se pegan que tienen una pegada tan grande aquí en santo domingo yo lo pongo a verlo así un ejemplo si aquí resultó y el que sea que te escuche le gusta imagínate tú pagando para que lo pongan todo el mundo tienen que verlo oíste mala mía que lo diga así tienen que verlo por la calle ¿me entiendes? si te gusta prueba eso te gustó ven orgánico llega hasta un punto pero hay bendiciones como la canción Lala que es la canción número uno del planeta a nivel latino la canción del verano 2023 yo hice y yo puse un tweet yo puse un tweet y dije ¿cuál es la canción del verano 2023? porque cada verano trae una canción y todo el mundo Lala Mike Towers yo viendo cuando veo el playlist tú no apostabas a esa canción Mike esa canción esa canción es la penúltima es la penúltima del disco la última es lo logré pero mira lo que sucede ¿te sorprendió de esa canción? sí porque a mí me gustaba obviamente cuando yo la hago si no no la hago a mí me gustan todas mis canciones pero esa canción yo tenía la de Ulala con Yankee yo no la quería poner en el rondón muy cerca Lala y Ulala yo decía ¿por qué va a decir la gente? ¿me entiendes? y hicimos varias variantes del del rondón y cogimos esa pero la verdad eso fue una bendición de Dios de la nada a mí todas las cosas que me han pasado así positivas me cogen es trabajando me cogen enfocado en algo ¿cuándo sientes tú que se pegó Lala? cuando llegué a España yo hice esa canción allá entonces cuando estoy en medio de la gira primero o segundo show ahí yo siento como sentí el cilindraje de Lala por las redes y ya desde que salió la canción desde que salió el álbum disculpa mucha gente me hablaba de la canción como que ya trae esa de Lala pero no sentía yo mismo no la siento como con esa energía yo tengo un problema con esa canción yo tengo un problema real como ya que no sabe dar Lala no escucha lo que es es que cuando yo abro los C de reggaetón y arrancamos con Lala tú no encuentras lo que tú vas a poner atrás aunque haya muchísimos temas puestos muchísimos temas duros es que Lala está muy alto entonces cualquier tema que tú vas a meter atrás es verdad es algo que yo no pienso en eso es como como si me hubiese sacado la lotería y dijera yo voy a seguir actuando ¿en qué canción estaba tu expectativa más alta? no te voy a mentir aquí yo no esperaba como que alguna canción específico si esperaba como que como tenía muchas cosas diferentes en un álbum que me sorprendiera cuál le gustara y así pasó yo dije pues los discos mira estamos conectados tú y yo porque lo anoté así aquí en las notas de las preguntas los discos de los artistas son como la lotería claro y cuando tú lanzas un disco como que el público comienza a darte como la data la data los números la baile claro yo siempre espero una semana para ver cuál es que va a dar entonces tiktok fue que hizo el trabajo tiktok brother en verdad y tengo que agradecerle aquí públicamente a Georgina a la mujer de la esposa con todo respeto de Cristiano Ronaldo que para mí fue la primera que empezó a poner la canción y yo me sorprendí y para mí es la Kim Kardashian de los latinos verdad y ella como que le dio esa promo a esa canción y yo dije todas esas mujeres ven esos programas de ella en Netflix yo dije hay que hay una que quiere ser ella pero debe ser un pica pollo Georgina ¿cuál? después te digo entonces Lala le hiciste el video recientemente esa canción no tenía ni video ni video sí y ya estaba por los 100 millones para ello pero como es posible entiendes yo lo que hice fue brother lo que igual no es ventaja hay un montón de gente que ya han pegado canciones por el tiktok me tocó a mi neta me hacía falta tener una así en la correa para sentirme un poquito más completo pero en verdad yo sigo enfocado tú sabes Lala gracias por apoyarme y por ponerla donde está pero hay más música eso es un galletón a Billboard digo esto sí porque Peso Pluma ha sido el fenómeno de los últimos tiempos con ese género musical regional mexicano pero con esa sangre nueva ese sábaco moderno y todo en lo musical en lo visual en lo lirical también y decía como que Peso era el que sabía global no no sino que destacaba la carrera de Peso y que no era reggaetón el reggaetón había como un sature en ese artículo y mira donde viene ese reggaetón y hace así no también es que te voy a explicar ahora mismo lo que trae Peso en su mundo regional y Peso y un montón de gente así por ejemplo grupo grupo firme hay un montón de gente que están teniendo como la juventud y la calle la están poniendo en eso y están haciendo que nosotros pongamos los ojos también porque a mí me gusta esa música pero Peso también canta reggaetón yo tengo un reggaetón con el show ahí yo digo diatre rompió los estereotipos nosotros lo que pasa es que siempre vamos a estar estudiando el juego y es como la tecnología bro yo siempre chequeo a ver qué hace falta y ahí es que ejecuto una cosa uno de los mejores chanteadores señores uno de los artistas con los mejores punchline en la historia del rap en español o reggaetón o dembow donde tú lo pongas qué ha pasado con una sección de visa rap entiendes tú que has ido mucho al mainstream y has olvidado al irisista como tus reales no 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 bueno es que depende de lo que tú quieras ir ahí a hacer uno puede pedirle a un árbol de manzana que te dé pedra entiendes si el que no la tiene la lirical no no va a hacer algo así pero como que yo le cogí un poco de respeto a eso porque la gente va con mucha expectativa y yo para hacer algo como por hacerlo mejor cuando yo diga bueno cuando toca cuando toca pero no hablamos sobre el tema sí sí pero tú coges presión real tú coges presión así tú has visto de qué no cojo presión pero me me exijo mucho en verdad yo mismo me pongo la presión ¿cómo tú logras no ser conflictivo dentro del género porque fíjate que se dan muchos encuentros entre artistas y vienen las tiraderas y tú no suenas en eso sí pero no todo es color de rosa ¿me entiendes? yo logro mantenerlo todo en orden el cachorro a precoceado no 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 te creas un estudio le dio 32 galletas no no diga eso no diga esa loquera que eso es lo que causa el frío no no lo digo en el tema yo digo en el tema en el tema que hiciste no es musical pero a nivel de Maire se puso medio loco un día y se llama a pincelina 500 lo pusieron derecho pero está todo bien respeto por Maire respeto por Maire no 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 lo que estoy diciendo fue cuando cuando la tira está todo claro con él ¿me entiendes? yo soy un chamaquito que trato de que todo el mundo esté en orden y verdad si hay problemas lo menos que yo quiero hacer es dedicarle una canción a alguien si hay problemas por Maire fue en allá mismo donde ¿cómo? ¿tú sabes? tres doritos después disculpa no él es mío pero en verdad a mí no me gusta esos chistes de faltar el respeto así por canciones ni nada de eso como que yo se queda ahí ¿me entiendes? mírame tú sabes que la inteligencia artificial está trayendo un un momento peligroso en la música y digo esto porque disqueras Universal Sony entre otras han pedido a las plataformas de streaming no incluir artistas que tengan que ver con inteligencia artificial con ella si puede venir una gente y hace un artista de que es ficticio de verdad y viene y se pega y se pega pero no existe el fucking artista es inteligencia artificial que tú piensas sobre ese ese paso de la inteligencia artificial en las músicas es doble filo porque me han enseñado muchas cosas que yo digo ya te suena bien pero a la vez si uno como que se pone a estar cogiendo todo no lo cojo todo entiendes si me gusta algo tiene que pero no no cojo todo así porque si verdad bueno hay mucha gente que se están dejando llevar por eso en verdad yo me mantengo a la antigua alguna vez en los comienzos tú quisiste medir con algún artista como que liricalmente nada si me mido con algún artista es como que vamos ok quien tiene más palos tú te quieres medir conmigo entonces vamos a medirlo en todas las categorías como ejemplo Jaycenas tú sabes que eso se fueron lirical y eso pero cuando tú mides tú dices es que mal hombre no hay manera de medirlo me entiende compararlo con otros eso es lo que yo busco el que se quiera comparar conmigo tiene que trotar duro yo como de lejos así como espectador yo veo como que es el favorito tuyo de aquí de Red me gusta mucho Rochi yo veo a Rochi como una flor en la brea como que yo conocí a Rochi por ti te recuerda que cuando pasó lo del accidente yo dije me gustaba yo había estudiado su música pero nunca la había conocido de frente lo conocí en esa situación pero a través del tiempo como que lo iba entendiendo más y el movimiento cuando hice el video de ella no es tuya yo voy a los chamaquitos haciéndole así como que vi que no era solamente un artista no movimiento movimiento y en verdad me gusta mucho la música como que conecto con la música que tu piensas de estos últimos comportamientos de él en pantaloncillo en bail no sé que yo conmigo por un comentario que yo hice un solo un solo comentario tu sabes uno a veces ve eso pero uno dice este hombre es el rey del marketing para mi yo lo veo siempre cada vez que el coge y se monta en Juan Pila yo siempre he dicho que los artistas tienen su comportamiento y hay que estudiar hay que verlo hay que ver que buscan él debería salir hoy en voz tú has conversado con él sobre eso yo hablé con él hace poco FaceTime y él estaba normal me entiende que él vuelvo y te digo tenés ropa lo que dijo es que él lo está haciendo tú sabes para jugar a nivel de marketing él sabe jugar con las redes yo le dije yo estaba hablando el día ese que Seiki vino y nos explicó a nosotros de que Roche estaba en un silicio silicio es verdad silicio es como una promesa que se hace lo que son muy creyentes de Dios nosotros estábamos haciendo un rime y cuando lo fuimos a contactar yo le tiró el whatsapp de uno de los brothers y él nos dijo eso yo no sabía que era esa palabra y dije espera cuando busqué y dije entiendes un sacrificio que hace no 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 como una promesa como una promesa es espiritual entonces cuando cuando sos porque tú puedes hacer tu promesa pero cuando tú eres una persona que eres súper creyente de Dios esa es otra cosa que me gusta mucho de Roche que es lo que dicen a la vuelta de Dios como que amén me entiende que las cosas por lo menos yo estoy donde estoy gracias a Dios me entiende el remix de la niña linda me gusta mucho esa canción sí hace palo ese también me gusta mucho en verdad tenemos en mente como que para poner una mujer también para repetir la dosis como hicimos con ella no es tuya pero me gusta mucho ese tema mírame la familia cómo está bien gracias a Dios creo que tú sabes que te felicito por el manejo tuyo en ese aspecto ya que esta cuestión de las revelaciones de pareja de que estoy con fulana el hombre es malo siempre sí cuando terminamos el hombre tiene que andar rápido y por el nivel cuando vienen aquí con las parejas y las traen aquí a los hombres la silla cuando yo esté con una que venga el día después ¿tú crees? que venga el mismo día mío sí ¿cómo manejas las provocaciones que se dan? ¿las qué? las provocaciones pues que te digo yo estoy un poco ya acostumbrado y lo que es que me río porque es como si tú ves un perrito así tras la reja ladrándote o sacando la lengua sediento y que tú puedes hacer tú lo puedes tocar por encima pero el loco lo dice cuidado con el perro cuidado con el perro cuidado con el perro ¿cómo ves todo el dembow? el dembow es un movimiento que fue la 42 que trajo otros colores otras otras caras tú siempre andas escudriñando el titán nuevo me gusta mucho el dembow el que el que pierda por lo menos dos semanas de estar pendiente de ver qué está pasando se quedó atrás si eso es lo que eso es lo que estábamos hablando el dembow es bien evolutivo el dembow es muy rápido y siempre salta ¿cuál está llamando la atención? ahora mismo en verdad pacho hay que dársela el perro jaysel 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 tiene una la de boy está duro la de ¿quién dijo? ¿quién fue el que dijo? j1 está matando duro también me gusta mucho Roche el mío y Roche y yo lo voy a ver y los baby también y lo que pasa es que cuando yo hablé con el FaceTime por Rodrigo Films y se lo dije mira manito tienes todos los ojos encima ten cuidado que te pueden meter en un libro y en verdad es que cuando ya uno deja de ser el chamaquito del barrio y te convierte en una figura hay que saber cómo manejarse uno no puede estar haciendo lo mismo la fama la fama de control a los muchachos de aquí porque descontrola cualquiera descontrola te pasó en un momento de tu carrera y uno a veces se la cree que es esto y hay que hay que andar con los mismos de uno ¿cómo tú me pones por ejemplo Lala Global Mike Towers ¿cómo tú mantienes los pies sobre la tierra? ¿cómo tú te mantienes tranquilo? ¿cómo tú aceptas con humildad ese todo global mi hermano? fichando y diciendo ok ajá Lala pero recuérdate que tú yo por lo menos sé que mucha gente me subestima yo digo ¿te crees que Lala nada más ya duerme en ese lado ¿me entiendes? el meneo es que Mike Towers ha estado muchas veces número uno en el mundo este una vez más vamos por ahí seguimos dándole no por eso es que le pregunto de cómo mantenerse así como con los pies imagínate que está jugando playstation hoy te la pueden dar por 20 pero mañana puedes ganar por 20 el truco es pues gané hoy aguanten cuando ganen ustedes pues yo voy a aguantar pero cuando me toque aguante todo el mundo la pregunta correcta que yo entiendo sería Nabil llegan más rápido los 10 ahora de los artistas cuando estás número uno cuando los artistas no están como en el momentum felicidades los felicidades llegan más rápido eso siempre va a estar pero lo que llega más rápido es que recuerda cuando hay una canción por ejemplo Nabil pam pegó una canción todo el mundo tiene una canción que tú caes tú no puedes decirle a todo el mundo que sí porque pasa lo que pasó te satura no todo el mundo lo entiende hay que saber como yo ahora es que estoy aprendiendo a hablarle claro así a la gente antes yo decía le digo porque yo no sabía decir que no y si tengo que decirte ok Mara brother podemos hacer algo pero un poco más adelante no te voy a poner a esperar hay muchas canciones muchos líos que yo me he buscado por canciones que yo he grabado que a mí nadie me pone pistola para grabar en la cabeza si yo quise grabar porque quise colaborar pero ahora cuando se cuadra el negocio cuando cuadra en todo recuerda que hay un maquineo detrás un plan detrás que sonas así a lo loco tirando temas si fuera por mí yo tiro una canción todos los días pero qué voy a hacer con eso ¿tienes en la mira otro artista dominicano aparte de Rochi? en verdad todos los días hay un artista duro hay un gordito que está duro y vino aquí una vez y se llama Dan Gorlo ese chamaquito va a ser un fenómeno de la música urbana dominicana y la latina te voy a apostar porque el chamaquito tiene un cilindrado aparte en verdad tú sabes que Mike con esta canción de Lara reivindica el liderazgo de los artistas de Puerto Rico en el reggaetón digo esto porque hay una Karol G durísima hay un Fate bien duro Ryan Castro J Balvin que es leyenda Maluma que es leyenda pero Mike vuelve y le ponen la corona a Puerto Rico con el reggaetón que hacía tiempo que no pasaba hay que ser claro muchos de nosotros estamos queriendo hacer muchas cosas diferentes y perdemos lo que nos da los resultados eso de Lara fue como un empuje una bendición te lo juro no me esperaba eso si te digo que me gustaba mucho la canción cuando la grabé sabía que estaba dura pero no me iba a esperar que llegara y una cosa es un sample un sample si eso fue que en verdad tengo que adjudicárselo a Yancy Full Harmony Charco tú sabes esa gente yo no he fallado con ellos desde la playa para allá siempre que nos juntamos es algo como como mágico ¿qué tan importante está haciendo España en la música en un momento lo fue Chile a nivel de streaming y show pero Europa con unos festivales señores que hay y hay una fiebre de la música latina hemos visto videos donde amanecen fanáticos si saben donde está el hotel de My Tower hay problemas amanecen afuera hay que jugar militarmente ¿quién Nabil? amanecen normal para verlo hay que jugar militarmente pero ¿qué tan importante está haciendo esa plaza ahora mismo? es mi plaza número uno ahora mismo Europa así España España yo estoy como que la estudio mucho me gustan muchos artistas de allá que he trabajado así con la nueva generación como por ejemplo Quevedo grabé con él y eso fue un éxito así automático me gusta mucho uno que se llama Syco está duro hay una gente que tú deberías entrevistar se llaman Mora y Benny Junior si si ellos son de Barcelona ellos son de Barcelona Mora no es como Mora él es de Marruecos él es de Marruecos pero vive en Barcelona y en verdad tienen un flow Omar Montez que es mío también hay un corillo que es tan duro haciendo música allá la primera vez que escuché a Mora fue con con Eladio con Eladio Eladio otro que siempre está en vanguardia de descubrir bueno Eladio fue el primero que yo vi grabando con Tokicha de allá que Eladio también está duro así descubriendo hiciste el Palacio de los Deportes vas hoy como invitado ¿qué el público dominicano puede esperar de Mike y otro concierto y eso? pues en verdad es brother yo me siento a veces Mora la República Dominicana es bien difícil para tú entrar o es con haciendo una canción con un artista de aquí o es un golpe de suerte como por ejemplo Lala ahora mismo está en todos lados pero la República Dominicana yo siento como que me da un cariño aparte para mí que es que yo parezco de acá o algo ¿me entiendes? si tú pareces un tigre de aquí todo el mundo rápido dice no yo también soy dominicano yo no vengo a darle el cotorra pero en verdad ustedes me dan un cariño que yo me siento que estoy en PR y al igual que como a ti se te ve el palabra de los otros viene diciendo cabrón a mí se me pegan bendito el tigre más ridículo del mundo soy yo cabrón si hay un tipo que no tiene identidad ni personalidad es Santiago Mati este señor que está aquí a mí se me pega el de RD eso yo como luco yo soy más boricua que él en esa entrevista que vergüenza que vergüenza hermano mira me imagino que ahora con esta canción en todos los premios que vienen por ahí están invitados ¿verdad? vamos a estar dando cara en varios premios cantando hay varias canciones que también están en juego la del cielo junto a Faye hay un par de canciones vamos a estrenar una con Yandel también en los próximos premios tú no vas a joder con Rimi y con Lara ¿verdad? no vas a eso tranquilo ahí en verdad quería y quería montar como una fémina pero después yo dije acho llegamos hablamos y dijimos no no Rihanna está recién parida se aparecieron una Rihanna ¿verdad? ¿tú nunca soñabas con ese mercado anglo? sí obviamente pero haría algo nuevo de cero ¿sigues con los planes de hacer un álbum en inglés? ¿verdad? algún momento de mi carrera lo voy a hacer de la nueva ola así de allá del hip hop del anglo ¿qué te llama? en verdad yo siempre he tenido mi triángulo que es de los fallecidos es Biggie me gusta mucho JC de las leyendas así Viva y Drake de los nuevos pero Lil Baby está matando me gusta mucho el flow lo que tira ahora mismo la voz de la calle ok y luego de República Dominicana ¿qué hay? ¿hay una gira por Latinoamérica o por Estados Unidos? sí ahora empiezo en septiembre con el favor de Dios voy a estar visitando un montón de países que nunca he ido como por ejemplo Argentina estoy loco un saludo a toda mi gente Argentina nunca he ido voy a ir a Lunapark voy a ir para Lunapark nunca he hecho conciertos en Argentina ni un media pool cuando yo pegué así como tal que ya las grandes ligas como dicen ahí cae la pandemia lo que hice fue que toque un poquito ¿entiendes? en verdad lo que obviamente seguí trabajando duro pero ahora es que voy a conocer a esa gente de frente en muchos países todo el mundo pendiente que pronto no, no eso va a ser una locura allá en Argentina mira Mike entonces hablando de eso de la fama ¿qué momento como tuviste que mirarte al espejo o gente tuya me imagino que tú no tienes mucho yes men al lado de que todo te dice que sí no me gusta no me gusta y si veo que hay mucho yes men yo mismo me muevo es un lío los yes men son los que dañan a los altistas coño loco sí miren esta ropa sí está bien esta comida está bien eso habla mucho de la altista eso habla más del artista tú sabes esos yes men llegan a donde esos tigres que le gustan los yes men es que recuérdate que cuando si tú estás en juego todo el mundo quiere estar en los tuyos tú eres el que tienes que escoger con quién va a estar y dónde y dónde vas a perder el tiempo dónde lo vas a aprovechar me entiendes te han aconsejado que se te ha ido la bola se te ha ido la fama ha hecho alguna loquera ha sido excéntrico con algo y ellos te han dicho go bájale haz una anécdota pasan cosas un ejemplo lo más que pasa es que yo yo si bien yo me voy en mi mundo y olvídate si se acaba el mundo a veces ni me entero o hay veces que me enfoco mucho en lo que quiero hacer no disfruto lo que lo que tengo en el momento por querer más y como que eso me aleja de gente me entiendes son cosas que a veces uno yo que dice diatres pero si paro quién va a curir si paro qué errores has cometido como artista que tú dices esto no iba en verdad uno comete muchas cosas que lo que uno por lo menos yo lo que digo es que aprendo y digo pues si me enfoco ni que diatres uno hubiese lo malo digo ah ya aprendí eso no me vuelve a pasar cierre ese portón pero siempre siempre hay algo que se le escapa a uno en verdad no se la sabe ¿te han bajado de algún tema? si a todo el mundo eso lo hacen todos los días a todo el mundo ¿de qué canción te han bajado palo así que te diablo me dejan fuera? en verdad si palo así grande no no es que me han bajado sino por negocio muchas veces pues no no se dan las canciones no cuadran el negocio ajá y uno pues como que se queda con esa chispa de diatres si hubiese salido esta canción pero mis canciones se hacen todos los días ¿me entiendes? el truco de esto es seguirle en la fábrica porque uno nunca sabe cuándo es que llega el palo lo de la pichadera así cuando tú estás pegado que te tira una gente o viceversa que era tú que tirabas antes eso te ha marcado te ha dejado como con ese pinito así por dentro es que en verdad si tú no eres negocio para alguien no te vas a responder en el momento tienes que también ver la balanza cómo va pero hay cosas que pero tú tomas mucho el arte y por eso ahora mismo yo me da lo mismo grabar con un artista top de los pop que grabar con un artista que está subiendo del underground que yo diga tu eres el artista número uno ahora mismo ahora mismo con la canción número uno ahora mismo y tú estás en República Dominicana apoyando a un artista dominicano llamado Roche RD porque te gusta su música te gusta su movimiento estás grabando un remix de una canción con él en donde yo sé que a Mike Towers le llueven las ofertas la propuesta de grabar con muchos artistas hasta mundiales tú al final te llevas de tu instinto pues llevo de mi instinto porque eso es lo que siempre me va a conectar con mi esencia aunque yo no estoy haciendo lo mismo que antes me está entendiendo yo no estoy ni con la misma gente que hacían sabes no estoy viendo todas esas cosas al momento porque estoy de aquí para allá para acá estoy viéndolo pero de otra perspectiva eso siempre me mantiene como con la nueva generación yo siempre estoy descubriendo desde Puerto Rico hasta otros lados porque donde quiera que escuchen mi música yo voy a ver quién es lo próximo que sale porque ahí fue que salí yo de la nada ¿me entiendes? yo tengo que ver qué es lo próximo ¿qué ves en Roche que lo identifica contigo? que en verdad Roche te puede hacer una música con sentimiento que te ponga a pensar y te llegue tú sabes toque fibra como puede hacer algo que todo el mundo un uva bombón algo así que todo el mundo esté activado ¿me entiendes? en el mismo donde esté cantando me gusta mucho en verdad la manera que él es que él es como líder de su manada cuando yo lo vi de frente hay muchos artistas que tú los ves de frente tú escuchas la música pero cuando los ves de frente como que no tienen esa presencia o no es por las redes ni nada no dan esa actitud de voz olvídate de las redes yo soy duro en vida real a mí las redes tú me ves y tú dices ese cagón no sabe manejar las redes pero en vida real pues yo doy fe que soy duro cuando tú ves a alguien en vida real ahí tú mides el cilindraje tú dices por eso es que está donde está ¿me entiendes? Mike no has tenido que entrar en controversia ni hacer contenido para poder colocarte en la industria de la música simplemente has hecho buena música sí pero no te voy a dar aquí cotorra porque a veces yo me rompo la cabeza porque yo digo ven acá que hay que inventar aquí que hay que darle una leyeta con que hay que cabrón es una presión lo que pasa es que uno se enfoca en la música y el revolucion gracias a Dios pues siempre entra uno con otro gancho ahí pero papi está chata cabrón a veces uno dice ¿qué diablos voy a hacer? aquí lo que hay es todo el tiempo un sonido sí una puya fulano que me deje de fulano ¿cómo tú te das cuenta de que tengo tengo que dar un receso a la gente ¿cómo el artista lo mide eso? mira hay mucha hay demasiada exposición déjame recoger el plato yo digo cuando hay mucha música por ahí está un poco como que tú mismo lo sientes ¿verdad? saturado la misma gente te lo dice como que va a seguir saliendo por otra vez otro ritmo ¿entiendes? pues ahí yo hago mucha gente no lo entiende pero yo tengo que cuidarme también pero cuando toca siempre vamos a sentir Anuel duro unos meses que tiró más de 10 canciones una tras otra y lo que uno hace es que la siembre cuando esas canciones crecen las canta por ahí ahora estamos ¿entiendes? también eso es tu historia cuando va dicen una canción en el álbum de Tiny que es más grande que el trap ¿qué te pasó por la cabeza? pues en verdad ¿qué le va a pasar? que fue el que abrió el tema olvídate de eso es que no pueden decir nada porque lo que está queriendo decirle yo no me encasillo en algo yo soy un artista ¿entiendes? yo no soy una rama que viene siendo yo soy música ¿entiendes? el rap el trap lo que tú quieras el reggaetón el bolero es una rama yo me considero que soy más grande que una cierta rama ¿me entiendes? yo soy música ok una cosa él ahora se dio un año sabático luego de una gira exitosa el álbum del año un verano sin ti ¿hace falta Bat? tú sabes que siempre tú sabes que él va a salir y está tirando cotorra y que no el que va a guardar tiene que sacar música o sea que en verdad siempre él va se le extraña y hace falta como que la música así si tú fueras Bad Bunny Mike ¿qué género musical tú 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 harías un disco? porque un ejemplo en un verano sin ti lo entrevistamos gracias a Rima no a Bat allá en Puerto Rico lo entrevistamos allá en en PR en Ultimovil en Ultimovil sí y él estuvimos hablando del disco y él no incluyó eh trap ni nada de eso eh un poco más musical sí el Dembow y otro tipo de géneros musicales reggaetón y todo eso pero pero ¿qué género tú escogerías tú tú sabiendo Bad Bunny impredecible pero ¿qué tú escogerías? es que en verdad en bacanería ese cabrón es un genio así musical lo que sea que él salga es de las pocas personas que yo sé del género que tú lo pones en un cuarto en blanco sin colores una computadora un micrófono y va a salir un clásico por ejemplo como J.Corté también tú le metes un cuarto así para saben producirse escriben hacen ritmo hacen todo o son de los considero genios o cualquier música que ese cabrón se monte sí pero esperamos un álbum de trap de Bach sí hace falta sí debería ser un álbum él fronteando feo ¿cómo ustedes se hacen cuando esos artistas agarran así y tiran una barra como que te pica cerca ¿cómo ustedes se hacen? porque el día de este domingo tú no puedes picarle cerca a ningún democero mira lo que sucede Nabil por lo menos yo lo veo así todo el mundo tiene el mismo break de tirar detrás de este artefacto claro si a ti te pica algo que yo dije di algo más cabrón que si a mí me pica algo que tú dijiste yo voy a decir algo más cabrón pero el que lo coge personal es el que pierde porque aquí todo el mundo esto aguanta lo que sea tú decides el artista cuando va cambiando la escena económica los viajes y va conociendo nuevas otras munzas te dan ajá nuevos rumbos en la vida van cambiando las líricas todo en qué en qué te estás basando tú ahora para el lápiz ahora ¿qué te inspira? pues en verdad te hablo claro lo más que me inspira es que yo quiero yo quiero volver a esos tiempos de los tiempos que tú estás hablando como que cuando tú haces lo que te salga los cojones como que y olvidarte de que perspectiva de que arriba de que nosotros somos humanos vamos a volver a lo que es que a lo primitivo a lo básico a lo básico ¿verdad? mira y tú me veo vestido polo yo empecé vistiendo polo y lo puedo volver a hacer porque es como volver a virar donde tú eres tú siempre vas a poder virar siempre y cuando tú tú sabes lo tengas en el corazón si te vas en el viaje y porque creciste ahora estás hablando está diferente no te la van a capiar yo soy el mismo ¿qué te falta por lograr en la música? como reto personal pues me falta me falta mucho me faltan muchas colaboraciones con un artista que respeto mucho pero más bien me falta dejar ese legado de que digan sin discusión está ahí arriba ni hablo no lo mencionen que es una trampa mencionarlo me falta mucho sí porque hay muchos artistas que pegan 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 pero cuando se habla de que top fulano no lo mencionan no lo mencionan nada más con eso de los 50 raperos de habla hispana y tú tuviste ya no tenemos que hablar estamos hablando de 50 en el mundo sí pero te hablo claro mira yo siento que con todo el respeto en verdad en verdad yo no me merezco estar tanto ahí porque yo no estaba como que enfocado tanto en rap yo siento yo mismo que abandoné esa esa plaza como que esa vacante la abandoné un poco me desenfoqué en eso por eso como que cuando me pasa eso y me siento bajo esa presión como que me siento alejado de esto ahora lo que ahí me sale es lo próximo que viene así de mi música ahí tú te vas a dar cuenta y tú vas a decir este cabrón le hacía falta eso como que lo subestimaron tú has escuchado a Wilmer Robert claro de la forma de él manejarse papi Wilmer va a ser grande cuando cuando diga cuando se dé cuenta que esta música es para ser chavo ¿me entiendes? él tiene un talento bien y hue puta yo te lo digo yo le tengo un respeto a Wilmer estoy analizando eso porque yo siempre escucho música de Wilmer Robert pasa que uno cuando va empezando papi uno se cierra mucho y yo ni quería estuve en mi entrevista antes y yo no cuando me preguntaban por reggaetón y todo eso yo decía como que no está en mis opciones yo no estoy en eso pero cuando vi como me resultó se puede jugar se puede jugar y lo más cabrón que él tiene es que está duro en el lápiz que cuando él vaya a hacer algo comercial se le hace mucho más fácil que en verdad mi consejo es que brother haz música para que a la gente le guste fíjate eso eres bien joven porque no 29 tengo 29 pero eso jovencito ¿por qué escoges el nombre que lleva tu álbum? porque cuando veníamos así como eso de pandemia toda esa etapa como cerrando ese capítulo como que diatres uno se dio cuenta que la vida es como frágil uno vio muchos casos así de gente tú sabes que pasó otra vida ¿me entiendes? que uno choca con la realidad y también en la perspectiva que yo lo el mensaje que quise llevar en el álbum es como que si tú tienes un sueño olvídate de lo que piensen los demás y persigue lo que nadie va a recompensar el tiempo que pierdas o era como que tomarme riesgo por eso el álbum tiene como muchas cosas que la gente nunca ni me ha escuchado haciendo no te veían venir no veían venir a Mike te afectaban algunos comentarios de que está apagado que esto y que lo otro no te sentimos verdad yo soy yo soy ahí yo soy bien como que optimista y digo como que a veces quiero que pase eso para ver el antes y el después como que me gusta disfrazarme a veces de Bon para decir la jera soy yo ahí como que yo vi un corte ayer en Instagram de la película Abogado del Diablo y el Diablo que es como llama el Pachino y Kino Riff le dice a Kino Riff o sea que son abogados y le está pasando como algunos tips tienen que verte como el leproso el chiquito el bajito tienen que verte bajo perfil hay que disfrazarse a ver como la gente actúa yo no puedo ser así yo creo mucha mierda Puerto Rico están ustedes rompiendo el coliseo y el de baseball como se llama el Irán ese es el Grandes Ligas si viene algo grande así ahí en PR en verdad en Puerto Rico depende en Puerto Rico yo hago lo que ellos quieran pero estoy dejando así como que seguir sacando música para crear algo cuando vaya para PR quiero romper duro cantar duro ahí hace mierda ¿tú crees realmente en el retiro del beatbox de Yankee? mira te hablo claro como que se le va a ser bien difícil yo pensando de mi perspectiva yo siempre he dicho no a los 38 que si esto a los 40 yo me voy pero viendo la él y sabiendo lo fiebru que somos como amamos la música él aunque sea va a estar detrás de los otros talentos en verdad por él va a estar haciendo música aquí se va la luz en República Dominicana va y viene por eso que están viendo un poquito aquí de asistiendo el cilindraje si el cilindraje si el cilindraje mira ahora que te escucho mencionar números hablaste de 38 retiro demasiado 23 23 de marzo 23 canciones 2023 ¿qué hay en eso? y like Mike que 23 exactamente en verdad me gusta mucho ese número como que lo veo como un número no es mi número favorito pero lo siento que es un número como de ganador y siempre ya mi álbum no va a ser tan largo pero quise como que como en like Mike hice 23 canciones quise en este álbum tener 23 canciones y que compararan dijeran el mismo que hace el mismo cabrón que te dio eso de la vida una es un hijo de puta ¿te quedarás con el 23? ¿vas a seguir? no, no, no las otras producciones no puede que más adelante lo haga pero y un ejemplo ¿y qué qué tiempo te toma un disco tú hacer un disco? más bien es lo que más se va el tiempo de escoger las canciones escoger la verdad porque yo yo puedo grabar un ejemplo todos los días me pueden salir dos o tres canciones pero cuando uno se siente escuchar y dice esto funciona para el álbum esto lo guardamos ahí es que está el rompecabezas entonces el ala viene siendo como un gasolina y perdónenme pacho sí yo lo veo así porque la experiencia y las anécdotas que escuchamos de la gasolina es que era una canción que no iba a ser escogida para ese disco de Yankee y resulta que el ala también es la penúltima canción del disco de Mike yo la quería meter en el deluxe porque por lo que te dije yo dije y esa canción se llama alala la gente va a pensar que yo no tengo creatividad para los títulos que es esto pero fue la que me sorprendió ¿y de dónde cogieron entonces el sample y disculpa? papi ahí te voy a traer la Jancee Full Harmony o que él te explique porque él me envió ese ritmo y yo dije no me pongan más nada cuando yo escuché la lista hay veces que yo escucho la lista de arriba para abajo y digo nada me voy al revés escuché de abajo para arriba y fue la segunda que puse de abajo para arriba entonces dije cuando le saqué y le escuchaba le escuchaba tenía solamente el intro antes de que cayera el alala después yo dije esta suena muy hijo de puta la puse ¿verdad? Yoba fue el que dijo Yoba y Rostar me dijeron esa canción tienes que meterla al álbum Yoba tiene un oído y yo dije ¿verdad? me sorprendió ¿y con quién escogiste entonces cuando haces un disco ¿con quién escoge la canción? ¿con Yoba? ¿quién más? y tenemos tenemos un crew así de jueces un círculo así cerrado que escuchamos escuchamos ¿a quiénes del género tú le mandas voy a tirar esto chequea es verdad son muy pocas yo enseño a todo el mundo así de frente pero enviar no me gusta enviar porque después coger sospecha no me gusta ¿entiendes? pero sí si estamos juntos es el que que es mío podemos estar todo el día poniendo música ¿cómo manejas el balance entre la familia y el trabajo? es difícil en verdad porque como te digo soy bien adicto al trabajo me gusta veo los resultados que me da y me ayuda a encargarme de mi gente tengo que seguir enfocado ahí porque aprovecho mi juventud pero hay veces que hay que cogerse su tiempo ¿cómo disfrutas tú? claro ha hecho las cosas básicas en verdad yo disfruto si digo que quiero ir vamos para el parque este que se yo de acuático queremos ir para la playa queremos ir para para la disco queremos ir para comer quiero hacer vivir normal ¿me entiendes? yo he visto pocos videos tuyos en discoteca dije vacilando dije que me fui ¿y tú sabes que yo me vi ahí? ¿y ya? ¿tú has tirado cuarto? ¿te escribí? no te metes para bubitrar ¿y cómo vas a bubitrar? no, no es lo mío no es mi fuerte yo mejor con los cuartos aprovechamos hacemos un beren-beren ¿me entiendes bro? vamos hasta a tirarlo tú sabes que Mike transmite mucho en las canciones y tú en una canción no recuerdo dijiste que lo que te preocupaba era realmente la familia de cómo iban a estar luego si tú te vas sí, por eso como que yo joseo mucho por eso porque uno ¿quién carajo se va a encargar de la familia? ¿y por qué tú piensas en la muerte un tipo tan jovencito? no, no, no en la muerte ¿me entiendes? yo es joseo por ir para abajo y me disfruto mi vida eso cuando llegué me entiendes pero yo vivo es yo amo la vida y me la disfruto todos los días bueno, un aplauso para Mike señores bendiciones gracias por el apoyo a República Dominicana Roche RD Palacio de los Deportes artista sorpresa el hombre se va a caer el Palacio de los Deportes cuando salga gracias hermano por aportar al género a todos los seguidores de Alofoque el John King está aquí en la casa ustedes gracias por apoyarme siempre artista número uno del planeta Lala hit mundial canción del verano 2023 de Alofoque Radio Show de Alofoque Radio Show Gracias.